Saludos, saludos, ya estamos por aquí para iniciar el respectivo live del día y en esta oportunidad estaremos con mi querida y adorada de Venezuela en el año 73 ya de Cire la estamos invitando, ya pronto la vamos a tener aquí con nosotros y de esta manera poder disfrutar este tiempo Hola Hola, ¿cómo estás mi amor? ¿Cómo? Saludos a todos, feliz tarde Feliz, feliz de tenerte aquí con nosotros Yo igualmente feliz de estar contigo y de llegar a todos tus seguidores Bueno, a los tuyos y bueno, a los míos también y bueno, era un día bastante, bastante esperado no solamente por mí, sino por mucha gente que admira toda la gran labor que has hecho durante muchísimos años en nuestro país es decir, de verdad que es un gran honor tenerte por aquí con nosotros Gracias, Edwin, el placer es todo mío Sí, ¿cómo te sientes? Bueno, te mentiría si te digo que no me siento un poquito nerviosa claro que me siento un poquito nerviosa estoy esperando esto desde que me dijiste que iba a ser el día 31 y bueno, el día de hoy ha sido una locura mi estilista, mi maquillador, todos están aquí desde hoy a mediodía Sí, bueno, te manda saludos por ahí Ana Sepinska quien fuera Miss Venezuela Mundo en el año 96 y Raúl Collins, te dice reina de reinas Gracias, mi amor, Ana Besos para ti, preciosa Mira, cuando quieras y cuando gustes podemos iniciar y empezar a hablar un poquito pepiao Yo cuando tú quieras, mi amor no tengo problema, hablaremos pepiao Está bien Mira, Deciré Bueno, lo importante es empezar un poquito este conversatorio y que nos cuentes un poquito de cómo fue tu infancia y cómo fue la juventud de Deciré Mi infancia fue una infancia muy feliz afortunadamente, gracias a Dios Mi familia era una familia grande Yo soy la tercera de cinco hermanos Papá y mamá Mamá tenía dos hijos de su primer matrimonio y tres de su segundo matrimonio Éramos en total cinco hermanos Papá y mamá y éramos una fiesta nosotros solos Fue muy feliz Mamá era una mujer muy estricta muy disciplinada Nos inculcó siempre principios valores Igual que papá Y creo que lo que yo soy hoy en día se lo debo a la crianza de mis padres a esa que tienes en la infancia a eso que te inculca hasta que tienes siete años Y yo creo que de allí es que sale la persona que va a ser en el futuro Deciré Deciré, te pregunto ¿Estás en wifi o estás en datos? Estoy en wifi ¿Quieres que me pase a datos? Si lo quieres intentar porque se está colgando tu imagen Ah, ok Pero yo me veo moviéndome ¿Tú no me ves moviéndome? No, el circulito es lo que se ve y obviamente no te logramos ver bien Entonces, dame un minuto ¿Puedes invitarme nuevamente un minuto para yo salir y pasar a datos? Sí, claro, por supuesto Por supuesto Ok Bueno, nos vemos en un minuto Dale Vamos a cambiar la conexión porque estamos teniendo la imagen de Deciré un poquito distorsionada Entonces vamos a tratar de cambiar la conexión para ver si logramos tenerla y poderla ver bien Saludos a mi querido Luis Capecci que está por aquí Bienvenido Y bueno como les estaba comentando estamos teniendo un poquito de problemas con la conexión de Wi-Fi a datos para ver si logramos tener una mejor conexión la vuelvo a invitar y seguimos conversando con ella para que puedan disfrutar de manera excelente este live que ya dio inicio Deciré me acaba de invitar vamos a aceptarla de una vez y poder continuar con el el live Ahora sí te veo bien Ok Ok Sí Ajá Entonces nos estabas contando un poquito de cómo era tu infancia Deciré Bueno era muy alegre viajábamos mucho a la hacienda mamá y papá tenían dos haciendas de ganaderas de producción de leche y carne y mamá era una mujer una gran emprendedora y papá era desarrollador urbanizador constructor y bueno fue una una vida muy feliz gracias a Dios hasta que papá y mamá se divorciaron y eso ocurrió cuando yo tenía aproximadamente 14 años Sí 14 para 15 Mi adolescencia fue corta si se quiere porque mamá era muy estricta yo nunca supe lo que era dormir en casa de una amiga y cuando salía era con chaperona ingresé en Miss Venezuela a los 16 años y para todas partes iba con chaperona o sea yo creo que la única vez que no tuve chaperona era cuando iba al colegio y del colegio me jubilé un día y me fui a OPA a inscribirme Sí de hecho durante muchísimos años Deciré se ha comentado que tú entras al Miss Venezuela por una apuesta con tus compañeras de clase cuéntanos un poquito de eso Sí bueno un domingo mi hermano Tomás Dios me lo tiene en la gloria y yo estábamos en el drugstore una fuete de soda muy de moda en el centro comercial Chacaíto y estando sentados allí se me acercó un joven encruzado encorbatado y me dijo mira tú no has pensado en inscribirte en el Miss Venezuela por supuesto yo le dije que no porque ni por aquí me pasaba y él me dice toma te voy a dejar mi tarjeta por si cambias de opinión y era Edwin Macostarrubio hijo al día siguiente yo llego al colegio que era lunes estaba en quinto año de bachillerato y llego con mi tarjeta miren qué tal que me ofrecieron a ver si me inscribo en el Miss Venezuela pues mis compañeras se burlaron se reían tú cómo es posible tú quieres no te sacas las cejas no te maquillas eres catira bueno porque yo soy rubia natural me pintaron el cabello en el sartén entonces dije así es la cosa vamos a apostar a que sí me inscribo en el Miss Venezuela al día siguiente metí un traje de baño en mi cartera y como yo tenía carro me jubilé del colegio y me fui a OPA publicidad a la dirección que estaba en la tarjeta bueno cuando yo entro y veo aquellos mujerones estaban todas las mises yo fui la última que se inscribió eran unas mujeres hermosísimas y yo en uniforme en medias tobilleras con una colita de caballo total que bueno me inscribí me aceptaron supeditado a que posteriormente que se enteraron que era menor de edad porque yo mentí yo dije que tenía 18 años y tenía 16 y tampoco aparentaba 16 realmente y quedé supeditado a la autorización de mi mamá y mejor que la apuesta que la gané por el hecho de haberme inscrito porque la apuesta no era que ganara el Miss Venezuela eso tampoco le pasaba a nadie por la cabeza era a que te inscribes o a que no sino como lo descubrieron en mi casa yo cuando me pintaron el cabello de negro yo me ponía pañueletas para que mis padres no se dieran cuenta y un domingo mi papá estaba leyendo el feriado que era un encartado que venía en el diario El Nacional y yo él estaba desayunando y yo estoy frente a él y veo que la contraportada es una foto mía en bikini a página completa y yo decía ay mi papá me lo matai y mi papá voltea y ve a la mujer y no la reconoce o sea no reconoce a su hija en esa mujer hasta que lee el nombre y ahí lo que se oyó fue un grito que mi papá dijo Liria llamando a mi mamá y bueno allí entonces conversamos y yo le dije que eso era lo que yo quería hacer y me apoyaron gracias a Dios en esa foto tenías la banda de mis carabobos ya no era una foto en bikini porque era pero si aparecía mis carabobos deciré y mal escrito el faquinei rolando y cuando mi papá leía el nombre bueno imagínate tú si no eran unos apellidos comunes que ahí todo el mundo iba a tener no justamente fíjate tú que yo me escribo con con mi nombre completo deciré faquinei rolando pero la prensa en ese entonces cometía tantos errores al momento de escribir el apellido y al momento de pronunciarlo decían facini faquinski decían cualquier cosa menos faquinei entonces desiré te escucho entrecortado Aló, 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 disculpen, perdí conexión con Desiré, no sé qué pasó allí, estábamos hablando, vamos a invitarlo otra vez, no sé por qué se perdió la conexión. Aló, me escuchas, Aló, 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 me escuchas, Desiré, pero está perdiendo, no te escucho, no se escucha tu voz. Aló, estás aquí, está ahí, aló. Sí, te escucho, ahora sí te escucho. Ah, qué bueno, qué bueno, porque aquí la señal no es muy buena, mi amor, ¿sabes qué? Yo estoy en Caracas. Tranquila, tranquila, lo que te iba a decir es, tienes el teléfono en silencio, porque eso también puede estar influyendo, que si te entran mensajes o llamadas, quizás puede también interferir. Aló, ajá, te escucho. Te escucho, sí, sí, te veo y te escucho. Ok, el teléfono lo tengo en silencio. Ah, ok, perfecto, exacto. Entonces nos estabas diciendo de lo de la portada que era un traje de baño en bikini. Sí, y bueno, papá lo vio, como ya conté, y bueno, nada, me apoyaron y aquí estoy. Sí. Y pasó lo que tenía que pasar. Sí, ganaste como debías haber ganado, de hecho, sin ser la favorita, o la gran favorita, que ni usaste los arcillos, porque obviamente ya se traía la secuencia de unos arcillos que creo los inició María Antonieta Campoli y se decía que quien usara los arcillos iba a ser la próxima Miss Venezuela y además que siempre ganaba la que en ese momento Osmel Sousa preparaba y no fue tu caso, convirtiéndote obviamente en una candidata que gana sin ser la favorita de Osmel Sousa y se convierte en Miss Venezuela. Bueno, fíjate, todo el mundo tenía su candidata, ok, era un secreto a voces que quién era la candidata de la organización, es decir, de OPA Publicidad, quién era la candidata de Osmel, y yo debo reconocer que Osmel, si bien él tenía, vamos a decir que dos candidatas, él me asesoró en materia de vestuario y me acompañó a hacer algunas compras, justamente de ropa, de trapos, etcétera, pero Osmel sí llevó a inscribir a una Miss preciosa, Cecilia Ramírez, que fue mi Distrito Federal, y bueno, yo considero que yo no era la candidata de nadie, es decir, no tenía un misólogo o un experto en mises o una organización por detrás. Sí, aparte que te envía besos y abrazos Luis Capechi, que está por aquí, Ángel Álvarez, Ángel, Ángel escribe, ella ganó sobrada, no había para más nadie, ganaba, aunque se fue la luz en el concurso. Sí, eso es cierto, tan bellos, los ojos del cariño, yo quiero muchísimo a Luis y quiero muchísimo a Ángel, y me encanta estar en contacto nuevamente con ellos, y ahora en contacto contigo, de verdad, me siento bendecida. Sí, mira, deciré, en la noche final del concurso, ya previo a tu coronación, existía favoritismo hacia ti, ¿había alguna campaña que de alguna u otra manera diera de que posiblemente tú pudieses ser la ganadora? Mira, la prensa sí, obviamente, cada periodista tenía su candidata, le gustaba más una que la otra, y sí, había publicaciones que me daban a mí como ganadora, que decían, deciré, no puede perder, otros decían que Hilda Carrero no podía perder, que era preciosa, Dios la tenga en la gloria, Cecilia era bellísima, también era muy exótica Edicta García, Missulia, que quedó de primera finalista, tuvo Cotterránea. Exacto. Ay, tú ibas a ella, yo sé. No, todavía no había nacido. Es verdad, es verdad, es verdad, pero estoy segura que de las lecturas que tú siempre haces, hubieses querido que ganara la Azuliana. Si supieras que no, porque yo te digo algo y te lo digo con toda la propiedad, decir, no porque te tenga enfrente, pero si algo me ha impactado a mí en las concursantes, y es el prototipo de mujer que a mí me gusta, son las mujeres blancas de pelo negro, que parecen blanca nieve. De hecho, todas las mises que admiro son así. Quien sí me impactó, y no es porque haya ganado, es Neila Moronta, porque de verdad era Zuliana Nata, absolutamente maravillosa, y obviamente en mi crecimiento, como tú dices, yo no podía dejar pasar por alto de que no lo digo yo, lo dice todo el mundo, que el mejor rostro... No, 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 que el mejor rostro de los 70 eres tú, seguido de Carmen María. Y eso no lo digo yo. Gracias, gracias. Neila Moronta es una mujer espectacular. Espectacular. Donde yo vivía en ese entonces, en Lomas de Colinas de Bellomonte, yo vivía en la calle Cuyuní, y a una calle media de mi casa vivía Neila, con su familia, pues. Entonces, era mi amiga, mi vecina, y tuve el placer de coronarla, de traspasarle la corona de mi Venezuela. ¿Qué sentiste con eso? Ah, una gran alegría, porque yo iba a Neila, yo quería que ganara Neila, o sea, todas eran muy lindas, porque todas las muchachas de esa época, de verdad, no menospreciando épocas posteriores ni actuales, pero eran espectaculares, o sea, uno no sabía cuál era más bella, una tenía más ojos, otra más boca, otra más cuerpo, otra más tamaño, otra... Eran preciosas. Y Neila era, o sea, Neila reunía todo, porque además de muy bella, era extraordinariamente simpática, o sea, Neila es, ella sola es una fiesta. Nos llamamos mi comadre. Sí, mira, decirle, si te hubiese tocado, de alguna u otra manera, ser jurado en ese Miss Venezuela, y no ser Miss Carabobo, ¿a quién hubieses coronado? A Hilda Carrero. Para mí Hilda Carrero era un mujerón, bellísima, bellísima. Y entre ella y Cecilia Ramírez, realmente. ¿Tuviste contacto con ellas luego del concurso? ¿Con Hilda? Con Hilda, con Hilda sí tuve contacto, lamentablemente, pues partió antes de tiempo. Correcto. Con Cecilia también tuve cierto contacto, porque ella trabajaba en Benevisión, en el noticiero de la mañana, y después que yo me divorcié de mi primer esposo, yo empecé a trabajar en Televisión, y yo fui la sucesora de Cecilia Ramírez en el noticiero de la mañana, a las seis de la mañana, en Benevisión. Ok. Mira. Te dice por aquí Ángel, que te estoy leyendo los mensajes, doble mérito, ese rostro es gracias a papá Fachiné y a mamá Rolando. No hay bisturí. ¿Qué quieres decir sobre eso? Mira, que gracias a mi padre y a mi madre, yo siempre digo que yo soy hija del amor y no de la costumbre, porque soy la primogénita de mi padre, y la primera hembra, niña, de mamá y de papá, por supuesto. Se está, se está entrecortando, ¿me escuchas deciré? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, aló? Esperemos que devuelva un poquito la conexión. Recuerden cómo es el tema del internet en Caracas, y estamos teniendo un poquito de falla en la conexión. Recuerden, estamos teniendo problemas con la conexión, con decir, recuerden que está en Caracas, y bueno, estamos tratando de alguna u otra manera poder tener conexión y poder hacer todas las preguntas que tenemos planificadas para ella. El detalle de la conexión en Caracas, sabes que es un caos, pero poco a poco, no estamos apurados. Y vamos a ir con calmita para poder regalarles un like de calidad. ¿Ahora sí? Ay, qué señal tan mala. Tranquila, que poco a poco, es decir, ni estamos apurados, ni nada por el estilo. Poco a poco y la paciencia. Bueno, es como la... Es la ley de Murphy, es la ley de Murphy. Ayer estaba perdida. Sí. ¿Aló, aló? ¿Aló? ¿Aló, me escuchas? ¿Aló, me escuchas? Ahora sí me escuchas. ¿Aló, me escuchas? Sí, tenemos un poquito de problemas con la conexión, pero bueno, nada que no se pueda arreglar. Ahora sí. Ahora sí. ¿Me ves? Esto es intenso, va a ser intenso. No, tranquilo. Tranquila, tranquila, relajada. Bueno, seguimos entonces conversando. Es decir, en el momento que te coronan como Miss Venezuela, ¿qué sentiste? Ay, primero que no me lo creía. No me lo podía creer. Una emoción muy grande, de verdad, muy, muy grande. Una gran alegría. Y lo primero que pensé fue en mi mamá y en mis hermanos. Y en las monjas del colegio también. Que bueno, pues, ellas me apoyaron mucho también. Las religiosas del colegio donde yo estudié. Pero sí, una gran alegría y no me lo podía creer. Sí, mira, hay una pregunta que la han repetido muchísimo. Yo la quería pasar un poquito por alto, pero bueno, la han preguntado mucho y me disculpas que te la haga. No la voy a hacer como te la están haciendo, pero te la hago con toda la propiedad del mundo, porque sé que eres una mujer bastante honesta. Dicen que Osmel en su programa de veloz que recibió amenazas por parte de tu mamá si tú no ganabas. Cuéntanos un poquito sobre eso. Mira, yo creo, eso es tan ridículo, de verdad, que no merece ni siquiera la pena. Es ofensivo a la memoria de mi madre el que yo siquiera toque ese tema. Mi madre era una dama. Dios me la tenga en la gloria. Y eso es absolutamente falso. Y no tengo nada más que agregar. Sí, yo no quería tocar el tema. Lo han preguntado muchísimo y bueno, antes de que siguiera repitiéndose la pregunta, dejar clara la posición, que es lo importante. Y que quede el tema allí. Fíjate, a mí también me lo han preguntado seguidores a través de Twitter o Instagram. Y a raíz de eso, yo accedí a ver el video. Y si bien lo escuché y por supuesto que me molestó terriblemente porque eso es una difamación absoluta. ¿Ok? Amén de una injuria. También vi el video siguiente en donde él se retracta. ¿Ok? En donde dice, no, 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 eso no ocurrió. Entonces, ya, él mismo se retractó y dejémoslo de ese tamaño. Así es. No voy a hacer mayores comentarios. Sí. Una de las grandes particularidades que te tocó asumir, deciré, es partir casi que de inmediato a Grecia a representarnos en el Miss Universo. El detalle de ese viaje es que para muchos seguidores de los concursos de belleza siempre se preguntó o se especuló durante muchísimos años que eso fue una de tus desventajas al momento de concursar. Porque siendo una de las mujeres más bellas, siendo una de las grandes favoritas, no solamente en el país, sino en la prensa, allá en Grecia, llegas tarde al concurso. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, fíjate, yo no sé qué tipo de arreglo tenía OPA publicidad en materia de en qué momento hacer llegar a su candidata o por qué la elección en Venezuela se hizo tan tarde. Lo cierto es que yo gano el 10 de julio aquí en Venezuela y el 11 de julio, es decir, al día siguiente, a mediodía, tipo una de la tarde, parto para Grecia el día 11. Y llego a Grecia el 12 en la noche, incorporándome al concurso, al certamen, al día siguiente, que era el día 13. Y la noche final de Miss Universo fue el día 21 de julio. Saca la cuenta de cuántos días tuve yo para relacionarme, para promocionarme y haciéndolo yo solita. Porque no fue absolutamente nadie de la organización de OPA publicidad, porque no se llamaba organización en Venezuela en ese momento, sino era OPA publicidad. No fue nadie de OPA, no fue nadie del certamen aquí en Venezuela. OPA publicidad en Venezuela, simplemente a las cuatro candidatas más fuertes le dijeron, mira, tengan lista su maleta porque parten al día siguiente. La que gane parte al día siguiente y todas teníamos pasaje, reserva para cada una de nosotras. Yo viajé con mi madre, quien pagó ella, su viaje, viajaron mis hermanitos, Tomás y Soraya, también todo eso lo sufragó mamá. Y yo no tuve ningún tipo de apoyo allá. Eso no significa que por esa razón yo no haya ganado. O sea, sería muy irresponsable de mi parte. Ok. Yo era una de la prensa griega, me daban en primer lugar, segundo lugar, como muy lejos en tercer lugar. Y la propia prensa se sorprendió mucho de mi no figuración. Y me preguntaban que por qué, que qué había pasado. Lo mismo que me preguntaron y me siguen preguntando en Venezuela. Y yo creo que la respuesta más sana es que no era para mí. No se le puede adosar la responsabilidad a otro si pasó algo y alguien me comentó el por qué en alguna ocasión. Mira, no tengo cómo demostrarlo ni cómo probarlo y entonces simplemente no era para mí. Era para Margarita Morán, que era mi filipinas. Exacto. De hecho, anécdotas van y anécdotas vienen de todo tu paso, no solamente por el Miss Universo, sino el Miss Venezuela. Hay dos anécdotas particulares que quisiera que compartieras con nosotros. Sin embargo, antes te quiero hacer una pregunta que te hace un seguidor. Y es que si conociste a Damaris Ruiz y cómo fue tu relación con ella. Claro, Damaris Ruiz era mi sucre, concursó conmigo. Damaris era una muchacha encantadora, era mayor, ella era muy introvertida. Era retraída, pero nada, estaba en el certamen. Después del certamen, te repito, mi mamá era una mujer muy estricta. Mamá no me dejaba salir sola, o sea, siempre para todas partes con una chaperona. Y yo perdí contacto con mis compañeras de certamen. Muchos años después me enteré de la desgracia de Damaris Ruiz. Correcto. Me dediqué a buscarla y mi esposo me ayudó hasta que la encontramos. La encontramos en el Parque Los Cabobos, detrás del Museo de Bellas Artes. Y hablé con ella y ella me explicó por qué estaba allí. Yo no lo puedo repetir, eso es algo que ella me dijo a mí y yo no tengo el derecho a repetirlo. Traté de ayudarla dentro de mis posibilidades. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Me dolió mucho, muchísimo ver a Damaris en esa situación. De hecho, hubo, no recuerdo qué canal ni qué programa, me hizo una entrevista justamente de la condición en la que se encontraba Damaris. Y yo le hice una solicitud al Ejecutivo Nacional. Le dije, por favor, intervengan. O sea, esto es una persona que además de profesional, porque Damaris era abogado, meritoria. Pero nadie le tendió una mano de manera efectiva, de forma de rescatarla. Y bueno, pasó lo que pasó y yo lo siento profundamente porque de verdad yo le tenía muchísimo aprecio a Damaris. Sí, de hecho esa vivencia la tuviste tú y la vivió Marixa Pineda. Es decir, en tu año tú con Misucre y Marixa Pineda en su año con Varinas, creo que representó... El Ejecutivo. Exacto. Merlín. Y les tocó... Espectacularmente bella. Espectacularmente bella. Sí, y bueno, de alguna u otra forma, qué bueno que haces esa mención de Misucre. Es decir, no esperaría menos de ti en realidad. No, no. Y me pegó muchísimo. De verdad, el verla, tú no sabes cómo me afectó. Y déjame decirte, caminamos como un heladero de carrito hasta encontrarla. Y no una vez, no un día, ni dos, hasta que vimos con ella. Y bueno, lamentablemente pasó lo que pasó. Exacto. Sí. Mira, igual te preguntan, se están adelantando un poquito, pero sabes que la idea también es interactuar con los seguidores. Y quieren saber cómo o cómo fue tu experiencia en los desfiles de Sudantex posteriores a tu triunfo. ¿Dónde compartiste con Hilda y Chelo Rodríguez? Bueno, eso es una de las experiencias más gratas que yo tuve dentro de mis compromisos como mis Venezuela. Todos los fines de semana hacían desfiles de Sudantex. Y las modelos éramos Chelo Rodríguez, la número uno, María Antonieta Campoli, Hilda Carrero, Morela, la llamaban la modelo de Ébano y yo. Y déjame decirte que la pasábamos súper bien, o sea, nos divertíamos muchísimo. El trabajo era muy, muy duro porque era todas las altas semanas, a veces sábado y domingo. Teníamos que viajar fuera de Venezuela a representar Venezuela en desfiles internacionales. ¿Qué se oye? ¿Qué? Estoy buscando los videos porque después que hables voy a empezar a mostrar videos de ti. Tranquila. Bueno, entonces uno de esos viajes fue a Santo Domingo, en donde participaron entre otros en ese desfile Oscar de la Renta. Y se fue la luz el día del desfile. Y todas las modelos tuvimos que salir porque estaba abarrotado el sitio, con candelabros en las manos y el desfile se llevó a cabo. Imagínate. Sí. Mira, decirle las dos anécdotas de las que te estoy hablando. Es una bastante particular, que obviamente no se pueden develar nombres, pero sí también se escuchó mucho por allí, que en la noche final del Miss Venezuela te escondieron un zapato. O te escondieron los zapatos, no aparecían tus zapatos. Un zapato no, los dos. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, yo me llevaba bien con la mayoría de las muchachas, porque yo era una niña, yo tenía 16 años. O sea, para mí, y ellas eran mucho mayores que yo, en su inmensa mayoría. Yo creo que ninguna tenía 17 años. Perdimos conexión con decirle disculpe. Pero bueno, es el tema de la conexión, pero ya la volví a invitar. Esperemos que me acepte la invitación. Deciré, nos está contando un poquito sobre el tema de la pérdida de sus zapatos durante su participación en el Miss Venezuela. Raúl, el tema de la cocina no puede faltar. Obviamente vamos a hablar un poquito con ella sobre eso, pero vamos un poquito con calma, porque de verdad que hay muchísimas cosas interesantes que nos gustaría saber decir. Ahora sí. Nos decías que no fue uno, sino los dos zapatos. Sí. Esa noche, cuando llegó el momento del desfile en traje de gala, yo veo que estaba mi vestido y debajo deberían estar mis zapatos, y mis zapatos no están. Y yo pregunto dónde están mis zapatos. Y una de las muchachas me dice, mira, fulanita de tal tenía tus zapatos en la mano. Bueno, yo dije, nada, me paré en el medio del camerino, que era un camerino común. Y dije, sé que alguien tiene mis zapatos. Yo calzo menos que ese alguien. Yo me puedo poner tus zapatos, pero tú no te puedes poner los míos. Así es que o aparecen mis zapatos, o vas a tener que salir descalza, o saldremos descalza las dos. Yo no me refería a nadie en particular, pero ella sabía que era con ella. Y a los dos minutos aparecieron los zapatos en un baño. Y bueno, gracias a Dios. Esa es la que te la cuento. Bastante particular. Y bueno, otra de las anécdotas, o de las situaciones en las que te vistes involucradas, que también es digno de escucharlas desde tu boca, es que normalmente en esos tiempos del Miss Universo, las preguntas que le hacían a las candidatas, que según iban a ser las favoritas, eran entregadas directamente por el animador. Me cuentan que tú recibiste una de las preguntas, o quizás las preguntas, y sorpresivamente no entras a la finalista. ¿Es verdad eso? Eso es cierto. Una tarde estábamos haciendo un ensayo general. Faltaban tres, cuatro días para la elección de Miss Universo, y se me acerca Bob Boker, y me dice, mira, tú estás dentro de las doce finalistas. Esta es la pregunta que te voy a hacer. Y me entregó un sobre, y dentro estaba una pregunta. Bueno, yo me emocioné muchísimo. Y vi que también le entregó un sobre a otras Misses de otros países que estaban allí. Recuerdo que se lo entregó, vi que lo entregó a Miss España. Bueno, cuando llegó la noche y empezaron a nombrar candidatas, yo pensaba, créeme, yo estaba segura de que iba a entrar entre las finalistas, sobre todo por el hecho de que me habían entregado la pregunta. Y bueno, cuando no me nombraron, pues no me nombraron. ¿Qué vamos a hacer? Sí. Mira, mi hermana dice que te envía un beso y un abrazo desde Maracaibo. Me lo ha dicho como tres veces por ahí. Mándale saludos a deciré. Mándale saludos a deciré. Y bueno. Un beso a tu hermana, y todo mi cariño a la tierra del sol amada. Yo me encanta Maracaibo. Amo el Zulia. Sí, y mira, Ángel dice ahí una frase que da risa, pero es verdad, y me gustaría saber qué piensas de eso. Dice Ángel que tú eras arrecha desde chiquita. Bueno, me gustaría saber por qué Ángel dice eso. Por lo de los zapatos. Es decir, que tienes carácter, pues. Como que desde chiquita es candela. Bueno, es que uno tenía que. Tú te imaginas. El vestido traje largo. Y yo me imaginaba caminando descalza. Enredándome en el vestido. O sea, además que me iba a ver súper más baja que el resto de mis compañeras. Porque en aquella época se usaban unas plataformas como las que se usan ahora, por cierto. Sí, bueno. Yo no soy ninguna pera en dulce. ¿Qué recuerdas de esta foto cuando ahí ya llevabas la banda de Miss Carabobo? Guau, esa es la foto del desfile en traje de baño la noche de la elección de Miss Venezuela en 1973. Yo estaba muy asustada. Muy, muy asustada. Y yo sentía que me temblaba la mandíbula de los nervios. Pero bueno, había que no exteriorizar aquello y tratar de hacer el mejor trabajo posible. Repito, a pesar de que era una niña. Ay, sí, mira. Ay, qué bello. Me encanta, me encanta. Y ahí eras nuestra reina. Sí. Allí ya era, ya coronada por María Antonieta, electa por un jurado en contra de los pronósticos de, no de la mayoría, sino de algunos. Porque yo sí sentía que tenía un gran apoyo, tanto popular como dentro de la comunidad de la prensa y de los reporteros gráficos. Sí. Revivamos este bonito momento. Deciré. ¡Wow! ¡Vamos! ¿Qué se siente en ese momento? En ese momento, mira, fue un momento bello, realmente muy bello, sobre todo el sentirte acompañada y rodeada de las mujeres más bellas del planeta, cada una representando a su país con hidalguía, con orgullo, con amor. Fue un momento muy, muy especial. Lo único que lamento fue lo del traje típico. Bueno, a eso iba, a eso iba, pero antes, antes, dice Carlos Alvarado, no hubo, no hay ni habrá otra mujer más bella que decir esto. Ay, gracias, Carlos. Carlos Alvarado, oficial. Gracias de todo corazón, Carlos, pero sabes que yo creo que la belleza está en los ojos de quien mira. Y para mí, todas las venezuelas que ha tenido nuestro país son mujeres extraordinariamente bellas. No hay una más bella que la otra, no hay una más especial que la otra. Todas son únicas e irrepetibles e insustituibles. Y son, fueron, son y seguirán siendo reinas, sobre todo que reinan en el corazón del venezolano. Y eso lo digo por experiencia. Así es, así es. Todas tienen, todas han dejado un legado. Y yo pienso que eso es lo más importante, porque es triste cuando tú recuerdas una reina sencillamente porque fue Miss Venezuela. Pero cuando tú tienes en el recuerdo una mujer, no solamente porque llevó una corona, sino porque durante muchísimos años ha demostrado que es una mujer extremadamente valiosa, empoderada, como la quieran llamar, y que año tras año está dejando una huella imborrable en el país. Para mí eso es lo más importante y eso lo representas tú. Y te lo digo siempre que hablamos, porque tú, es decir, tú tienes más de 40 años coronadas y mira cómo, por eso. Exacto, porque si yo tengo 37, 10 años menos, 47 años de coronada, deciré, y tú sigues viva. Si la gente te recuerda, gente que escribe y habla de situaciones que de alguna u otra manera tú dices, de verdad se acuerdan de mí. Y no has pasado desapercibida. De hecho, Reinaldo Villamizar te dice, estás más bella con el pasar de los años. Deciré mi cariño. Reinaldo, gracias, mi amor. Sí. Los ojos del cariño, esos son los ojos del cariño. Sí, y bueno, está mi querida, para mí también grande, no es Miss, pero quien no conoce a esa mujer o quien no tenga en el recuerdo a esa mujer, de verdad que no es venezolano y te envía todo su cariño y dice, deciré mi cariño e intacto por ti, Mirta Bravo. De verdad que una gran, una gran mujer venezolana. Todo mi cariño, todo mi cariño para ti. Recibe mi abrazo. Me encantaría verte, de verdad. ¿Dónde andas? Sí, bueno, ya la gente está vuelta loca preguntando qué pasó con el traje típico. Pero bueno, antes de que nos cuentes esa anécdota de dos trajes típicos, porque tuviste dos. Sí. Y queremos saber qué pasó con el primero y por qué el segundo. Y además ciertos detalles que llevó tu traje típico, que lo vamos a ver, que también tiene una anécdota por contar. Ahora, aquí recordamos ese momento. Hay dos cosas de ese video que me gustaría preguntarte. Una, me imagino que me la vas a contar con la anécdota, deciré, era algo que traías en la mano. Bueno, todo lo traías en la mano. Algo entregaste, me imagino que un papel le diste a una chica. Me gustaría saber qué es. Y obvio. Ese era el voto de mis amistades. Ah, mira, mira cómo se elegía. El voto de mis amistades. Exacto. Y lo otro es dos cosas. Creo que eran dos cosas que llevaba juntamente con tu traje típico. Cuéntanos un poquito de todo ese recorrido del primer traje típico hasta el que llegamos a ver en la final del mismo universo del año 73. Bueno, fíjate, la noche de mi Venezuela, cuando llegamos a mi casa, que mi mamá tuvo que firmar el contrato porque yo era menor de edad y luego yo estampé mi firma como un mero formalismo, me entregan un traje típico, ya pasada la medianoche, ¿ok? Y el traje típico era un traje baño entero como de lamé morado y plateado, o sea, de hilos de lamé. Pero como los traje baños que se usan hoy en día, que son subidos, o sea, no era a la pierna, sino subidos hasta la cadera. Esa era una de las piezas del traje típico. La segunda pieza era la capa de Miss Venezuela, o sea, la capa con la que me coronaron, la que María Antonieta Campoli me traspasó, y yo luego a Neila. Y un tercer elemento que era un tocado de plumas que, tú no sabes, Edwin, cada vez que yo veo ese tocado, la foto que publican de ese tocado, todo el malestar que yo siento, porque la gente me pregunta, ¿y a ti te coronaron como una corona de plumas? Pero no era una corona, es que la prensa en mi casa esa noche me dijo, póntelo para ver, y yo me la coloqué, no recuerdo si tenía lavanda, creo que sí. La cuestión es que yo veo el traje, y yo digo, ¿pero qué es esto? Me dicen, ese es el traje típico. Digo, ¿y qué se supone que representa? Princesa indígena. Bueno, aquello lo tuvimos que llevar, y estando en Grecia llega el momento de un desfile en traje típico para los jurados, y lo tuve que poner, o sea, creo que a los tres días de haber llegado. Y un jurado me dijo, mire, perdóneme, pero eso no es un traje típico venezolano. Bueno, mi mamá montó en cólera, y mi mamá llamó, me dijo, usted no se pone eso, nuevamente, y llamó a él, Mar, por teléfono a Caracas, que fue quien confeccionó mis trajes del Miss Venezuela, y le pidió que me hiciera un liki-liki, que fuera como una especie de fantasía de un liki-liki. En ese entonces, el gobernador de Caracas se entera que yo no tengo traje típico, porque yo no me iba a poner aquel disfraz de trapecista que me habían entregado, y él me manda un sombrero pelo de guama y el fuete. Y él es el que se encarga de hacer llegar el traje típico, tuvo la cortesía y se lo agradece de siempre. Y el traje llegó un día y medio antes de la noche final, de cuando me lo tuve que poner, el liki-liki ese que tuviste cuando entregó el voto. Exacto, porque traías dos cosas en la mano, que era el fuete y el papelito. Me aclaras que el papelito era de mis amistades, no sabía que se votaba de esa manera, fíjate. Y bueno, vimos, me da mucha risa, disculpa que haga un break en este momento, pero cuando miré abajo fue porque me acaba de escribir por WhatsApp Maritza, que a qué hora es tu live. Y le dije ya, pero le tuve que escribir por Instagram porque no puedo escribirle por WhatsApp. Porque estamos aquí, y me llegó aquí arribita, pero ya le escribí y me dijo ya voy. Es decir que en cualquier momento llega Maritza. Ahí está, mira, acaba de llegar. ¿Cómo estás? Tú sabes que Maritza y yo nos llamamos por el año, pero desde hace muchos años. O sea, yo conozco a Maritza desde que ella concursó y somos muy, muy amigas. Y ella me llama 73 y yo la llamo 75. Y así nos hemos llamado siempre. Sí, de hecho te escribió que bella 73 como siempre. Sí, tan bella ella. Sí, yo las quiero, de verdad yo te digo, sí. Sí, yo tengo mucho cariño por las mises de los 70, Cristal, Judy, Maritza, tú. Son mujeres excepcionales, de verdad. Sí, yo tengo mis dos favoritas y eso nadie me lo va a quitar, y son tú y Maritza. Para mí ustedes dos son unas damas, de todo el sentido de la palabra. De verdad que yo creo que, yo puedo decir esa frase, ojalá me falten muchos años. En nombre de Maritza y en el mío, te agradecemos desde el corazón. Sí, que yo puedo ya tener y llevarme al cielo una gran felicidad porque sé que las voy a ver, sé que les voy a dar un abrazo, pero el simple hecho de su receptividad conmigo, ya para mí es suficiente porque ustedes representan muchísimo en lo que a mí me gusta, que es en los concursos de belleza, y ustedes son la dama, las verdaderas damas de los concursos. Es decir, ustedes son lo máximo. Sabes que, mira, pero tengo que necesariamente darte mi opinión. Maritza es una mujer de una clase extraordinaria, es una mujer noble, de unos sentimientos que, ¿qué dice allí? Yo no lo leo. Mira, dice, yo conocí a Maritza Pineda en Montreal, Canadá, dice Fraile Alberto. Ah, bueno, la próxima vez yo voy a Montreal a ver si me conoces a mí. Sí. Maritza es una mujer extraordinaria, como ser humano, como reina, una mujer súper trabajadora, noble. O sea, Maritza tiene todas las cualidades que un ser humano debe tener, ¿ok? Pero también muchísimas de las mises de los 70, de los 80, de los 90, de 2010, 12, 13, 18, 19. Son mujeres, muchas son mujeres excepcionales. Y yo quiero aprovechar en este momento que estamos hablando de mis Venezuelas y de jóvenes que en este momento sienten la inmensa ilusión de participar en el Miss Venezuela 2020 o quizás el año que viene, de llevarles un mensaje, justamente como una de las mis Venezuelas de otros tiempos, y es que por más ilusión que puedan tener en un certamen, en el modelaje, en la actuación, nunca dejen de estudiar. Nunca dejen de estudiar. Eso es lo que les va a dar verdaderamente el poder. Bien sea una profesión... Sí, mira Maritza. Sí, sí, sí. Fraile dice que te conoció, que también te conoció, que te conoció en Caracas. Fraile Alberto. ¿Así? Sí. Mi amor, mira, de verdad me vas a perdonar si no me acuerdo, pero yo soy muy mala para los nombres, malísima. Eso sí, no olvido una cara jamás. Sí, mira, te escriben por aquí las mises que representan las muchachas de familia de Venezuela. Yo la vi, te escriben también por aquí, yo la vi en los programas que animaba con el fallecido Bob, y también dice, yo conocí a decir en los tribunales contenciosos en Caracas, somos colegas. Te escribe lo que es, es que R.Jerenbeck. Mira. No entendí lo de muchachas de familia, yo creo que todas las muchachas son de familia, porque todas tienen una familia. Sí, yo tampoco lo entendí, porque escribieron, eso fue Reinaldo, escribió las mises que representan las muchachas de familia bonitas de Venezuela. Ah, ok, familia bonita, a lo mejor está vinculado el cariño, me imagino yo. Sí. Y sí, bueno, seguramente te conozco Reinaldo, sígueme y yo te sigo de vuelta y así te veo la cara y te ubico rápidamente. Sí. Porque no olvido una cara. Y efectivamente, también yo ejerzo la materia tributaria y cuando se refirió la abogada, la colega, a que me vio en los tribunales contenciosos, debe estar refiriéndose a los tribunales superiores de los contenciosos tributarios. Sí, mira, dice Fraile, yo tenía 13 años cuando ella ganó el Miss Venezuela, 73, y Suiza dice, qué belleza de mujer, súper elegante, qué orgullo de ser venezolana. Ay, gracias, mi amor, gracias, me honra con tu comentario. Bueno, mija, mi amor, yo no te llevaba muchos años, tú tenías 13 y yo 16, o sea, no es que no. Sí, mira, mi hermana te saluda, mi hermana adorada y querida, ya deciré, te envío un saludo hermoso desde Caracas a la ciudad de Maracaibo, y Mirta Pérez te dice que estás muy bella, que te quiere siempre, amiga. Ay, a Mirta Pérez la quiero, la admiro, pero profundamente. Primero es una dama, tiene un don de gente, tiene una voz, para mí es un trino en el oído, me encanta su voz, y Mirta es el ser más cariñoso que te puedes imaginar. Yo la, de hecho, ella estuvo en el, en el cóctel de celebración de Reina de Reinas, y tengo una foto bellísima con Mirta. Imagínate. La que estuve en mis programas, en mis musicales. Sí, de hecho, es decir, solamente me faltan dos preguntas para cerrar el ciclo de decir mis, porque no solamente eres mis, tienes una profesión, has hecho muchas cosas porque eres una mujer súper talentosa, pero hay dos preguntas que no puedo pasar por alto. Quizás la segunda me tocará hacértela en el segundo live, pero no puedo terminar este live sin preguntarte algo que marcó la historia del Miss Venezuela en tu año, y es que no solamente fuiste reina, sino fuiste ejemplo de trabajo social, porque hiciste muchísimo trabajo social como reina, y además te tocó estar presente en nacimientos de niños en la ciudad de Caracas. Me gustaría que nos contaras un poquito sobre esa experiencia como embajadora del trabajo social como reina de belleza. Fíjate, mi madre era una mujer muy sabia, y mi mamá era una mujer muy caritativa. Mamá tenía la premisa de que quien recibe debe compartir, debe dar. Y mamá pagaba el diezmo, o sea, mamá de todo lo que se ganaba pagaba el diez por ciento, lo donaba, lo donaba en caridad. Y ella me dijo, mira, tú tienes que dejar una huella. Además, tú sabes que yo no te voy a dejar ir a fiestas, así de simple. O sea, eso era fe cumplida en mi casa. Tú no sales sin una chaperona. Y en las fiestas, en los cocteles, la chaperona no era bien vista. Entonces me dijo, ¿qué tal si tú te concentras en tratar de hacer trabajo social? Y de verdad que me encantó la idea de mamá, porque fue su idea. O sea, yo estaba pendiente de, bueno, ¿y cuándo tengo que presentar ahora los exámenes finales de quinto año porque me permitieron retirarme con ocasión del certamen y luego del universo, pero tenía que presentar mis exámenes finales. Entonces empecé a trabajar y dentro de las cosas que recuerdo, porque hace tantos años logramos conseguir 200 becas para jóvenes de escasos recursos en institutos tecnológicos, jóvenes que iban desde los, entre los 18 y los 28 años. También conseguimos 200 becas en un instituto secretarial para muchachas que tuviesen la actitud.